Después del comunicado que fue enviado desde el gobierno departamental a la Agencia Nacional de Infraestructura para poner en funcionamiento el muelle internacional del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que lleva aproximadamente tres meses de haberse inaugurado, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, manifestó que entre el próximo 22 y 24 de junio se acordó que este entrara en operación completa. Entre el 22 de junio y 24 de junio debería estar ya trasladada al 100% la operación de las aerolíneas y funcionando en pleno la terminal internacional. Esto luego de que los entes correspondientes y las aerolíneas ultimaran algunos detalles para su funcionamiento. El primer vuelo que se realizará en este muelle tendrá como destino a la ciudad de Lima, después de esto y progresivamente se incluirán los demás destinos. Se tomaron las medidas y se definieron los acuerdos que permitirán en primera instancia tener el día sábado próximo un primer vuelo de prueba procedente de la ciudad de Lima con la aerolínea Bianca, a partir de la cual se harán las verificaciones y se chequearán los protocolos propios del ingreso y salida de pasajeros porque sería tanto el vuelo de entrada y de salida. En total de la inversión en las obras de modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, concesionado por la ANI que incluyó la construcción del nuevo terminal, ascendió a los 189.800 millones. A la fecha hace falta la modernización del terminal satélite que actualmente sirve para vuelos internacionales. En los primeros cuatro meses de este año por el terminal aéreo de Palmira que sirve a Cali, la cifra representa un aumento del 3,2% en los pasajeros respecto al mismo tiempo del 2016 según la aeronáutica civil. En el primer trimestre del 2017, el número de pasajeros transportados por los aeropuertos de la región suroccidente presentó un crecimiento anual de 4,5%. La cifra superó el aumento de pasajeros movilizados en el consolidado nacional del 2%. La cifra superó el aumento de las obras de modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla